que hablan de su nombre, de su grandeza, de su misericordia. Por tanto, Santo Padre, le damos las gracias por habernos permitido alegrarse en las alabanzas de su pueblo. Ahora pues, nos vamos a entrar, Señor, en ese momento especial de este culto, que es el cántico de cánticos, esa predicación en la cual vamos a recibir su consejo. Rogamos por nuestro hermano, que será el expositor, nuestro hermano Heriberto. Suplicamos pues que lo tomes en sus poderosas manos y que lo hagas hablar, Señor, y que pueda él con gozo y alegría trabajar en tu viña, Santo Padre. Nosotros los que vamos a escuchar, los que vamos a oír su santa palabra, pedimos pues que circuncides nuestro oído y ponga en nosotros un corazón dócil y que quite de nosotros todo pensamiento vano, todo mal sentir, Señor, que hubiese. Apártalo de nosotros, Padre, darnos ese momento en el cual podamos, Señor, enriquecer nuestra mente y nuestro corazón para que de esa manera salgamos contentos, Señor, y podamos adquirir esa paz que solo usted da, Santo Dios. Pues le pedimos estos favores juntamente con los que se van de mi mente, Señor, pero se los suplicamos siempre en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo muy amado, Jesús de Nazaret. Amén. Bien, hermanos, vamos así de puesto de pie, hermanos, a recibir a nuestro hermano Heriberto. Así que, hermanos, si alguien va al baño, vaya rápido y véngase rápido, hermanos, para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Pasa a vosotros, hermanos, hagan favor de tomar sus lugares. El deseo de nuestro Dios que sus palabras lleguen en nuestra mente, en nuestro corazón para guardarlas, porque ahí es el centro de nuestro cuerpo, la parte más sensible. Puede haber cariño, puede haber amor hacia Dios, cariño hacia Dios. Cuando la palabra del Señor penetra en nuestros corazones, en nuestra mente, por eso nos dejó las Escrituras, para leerlas. Y yo les invito, pues, como nos invita nuestro Dios, que penetre esa palabra en nuestro corazón, en nuestro ser, para alimento de nuestra alma. Y así hacer su voluntad con una finalidad de que nos ofrece buenas cosas como nunca se había escuchado. El pueblo de Israel se le ofreció una tierra abundante en el comer y también una gran bendición. Y como pueblo de Dios, pues, nada más es uno. En un solo pueblo, un solo Dios, y en el cual, por medio de Jesucristo, nos incorpora a nuestro Dios y a ese pueblo que es bendito, que tiene ejércitos de ángeles para cuidarnos, los que vamos en pos de la obediencia. Por ejemplo, el cuidador del pueblo de Israel es el arcángel Miguel. Ese es el que cuida al pueblo. Para empezar, con ese. Ese ángel fue el que destronó al maligno de ahí arriba, ¿verdad? Y entonces, este, no va a poder. Y dígense qué maravilla, cómo para que nosotros fuéramos incorporados al pueblo de Dios, cómo tenía que ser solamente por medio de su Hijo amado. De otra manera no se podía, hermanos. Bueno, pues, entonces, todas las cosas que nuestros ojos pueden ver son para enseñanza, como en el caso del profeta, bueno, no sé si es profeta, pero sí fue un rey, y puede ser profeta, ¿por qué no? Salomón es el que escribió los tres libritos. Eclesiastés, que quiere decir libro para la iglesia. Eclesiastía quiere decir que hablaba las leyes del Señor Todopoderoso a la iglesia. Leyes eclesiásticas, quiere decir. Entonces, este, también escribió el libro de Cantares, ¿verdad? En donde nos enseña él con su esposa, que es la iglesia, en una forma metafórica, en una forma hermosa, cariñosa, donde se ve un amor, en verdad, bien unido. No tiene ni para dónde, ni seña de dividirse. Unido con su iglesia, nuestro Señor Jesús, lo muestra en Cantares ahí. Ahora, también, ¿cuál es otro libro? Proverbios, ¿verdad? Esos tres libros fueron escritos por Moisés, y nos enseña, perdón, por Salomón, y nos enseña el rey Salomón. ¿Qué nos enseña? Que todo lo que nuestros ojos ven, son para enseñarse, como estudiaba los animales, dice que el león se muere a causa de que ya no puede cazar, se muere de hambre, nos enseña también muchas cosas, en todos los animales, las hormigas, y quizás lo calificaban como que ya estaba fuera de sí, porque, mira, el rey está ahí entretenido con las hormigas, no, dice, ya está como perdido, ¿no? pero nos enseña todo lo que, eh, ¿qué nos enseña la hormiga? La hormiga dice, aprende perezoso, ¿cuándo dejarás de dormitear? ¿verdad? Y un poco de sueño, un poco de reposo, oh, perezoso, ve la hormiga, mira que en su tiempo, arrima su alimento, se enriquece de alimento, mira, ¿hasta cuándo vendrá tu necesidad si no almacenas riquezas? ¿Pero qué riqueza? La hormiga, una riqueza material, no creo que espiritual la hormiga, ¿no? Pero es una forma metafórica, ¿verdad? Entendiendo que de ahí nosotros seamos trabajadoras en lo material, y en lo espiritual, ¿verdad? Pongamos atención a las palabras, porque muchas veces, no sé, siendo yo el primero, pues no entendía, decía, ¿qué quiere decir esto? O me da sueño cuando oigo la palabra, o bien, este, no se me queda en la mente, bueno, así no se me quedaba porque no leía la Biblia, no ponía atención, pero a medida de que uno va poniendo atención, va quedando, y eso es lo que dice Dios, escudriñar la escritura, para que te vaya quedando en la mente, ¿verdad? Entonces, este, como venemos de Dios, vamos a Dios, entonces, vamos a ver un texto aquí en el libro de Salomón, me parece que es el capítulo 3, ¿verdad? vamos a buscarlo, ¿qué cosa nos enseña nuestro Dios, que venemos de Dios y vamos a Dios en una forma metafórica? Vamos a buscar Ecclesiastes capítulo, este, a ver, tres, aquí está la vida del hombre, en el capítulo 3 está todo el verbo del hombre, entonces, aquí se encuentra, dice que los ríos, a ver, ayúdenme a localizar, ¿de dónde viene? El verso, Ecclesiastes capítulo 3, en donde dice que los ríos, ¿de dónde vienen? Ándale, aquí tiene que decir, ¿de dónde vienen los ríos? ayúdenme a localizarlo, ¿en qué versículo está? en el capítulo 3 de Ecclesiastes, en el 8, dice, en el 8 no, o sí, es el 1-7, entonces estoy equivocado, perdóneme, y esta es la razón, de que cuando a uno, aunque le ponga atención, la mente es traicionera, ¿cómo es posible que, sí, cómo es posible que lo bueno se nos olvide, y lo malo no? pero así somos nosotros, dice, el 1, sí, los ríos, todos van a la mar, y la mar, no, se llena, se hinchí, dice, al lugar de donde los ríos vinieron, ahí, tornan, para correr de nuevo, ¿qué nos enseñan los ríos? muchas cosas, muchas cosas, metafóricamente, como ejemplo, ¿verdad? cuando, nosotros, quisiéramos tomar agua, de, vamos a sacar la enseñanza del río, que, como a nosotros, para que entiendamos nosotros, lo que quiere decir Dios, la pregunta sería, o nos preguntamos, ¿es recomendable tomar agua de la mar? ¿por qué no se puede? muy salada, que nos haría, nos haría un mal, entonces, sale el río, y atravesa un camino, pasando por minerales, varios minerales de la tierra, y se va purificando, y se va purificando, hermano, para, que la pueda uno tomar, ya sale dulce el agua, los manantiales, nosotros también, como ríos, para que lleguemos a Dios, de la manera más agradable, necesitamos purificarnos, como el río, para que seamos agradables a Dios, tomándolo, tomándolo, como nos enseña, metafóricamente, y esta es la razón, de que estamos aquí, porque, el guardar el día del Señor, se llama, santidad, se llama purificarse, se llama, bendecirse, y, por lo mismo, y por lo mismo, este, conviene, poner atención, vamos a ver, ahora, a San Pablo, en primera de Corintios, ya vimos a un, a un rey, que nos predicó, aquí, este, esta parte, que acabamos de ver, y ahora vamos a, a ver, primera de Corintios, capítulo 14, ahora, vamos a ver, cómo, está la enseñanza, de nuestro Dios, para que así, de esa manera, le sirvamos, y seamos gratos, delante de nuestro Dios, tenemos, primera de Corintios, capítulo 32, 1432, deseo que lo lean, por ahí, para que, retiñen nuestros, en nuestros, este, oídos, quien lo quiere leer, hermanos, 1432, de primera de Corintios, a ver, para este lado, mis hermanitos, si, adelante, si, amén, nosotros, todo el pueblo, y empezando, con los que predicamos, nos debemos, de sujetar, a los profetas, a las escrituras, como ahorita, que dice, que los ríos, sirven, para que entiendamos, como las aguas, se purifican, para que sean, agradables, a nosotros, y la obra de Dios, la admiremos, entonces, aquí, nosotros, todos, no tenemos que, aceptar, otro espíritu, sino, la palabra, que dice, que los espíritus, se profetizan, o que profetizaren, a donde, se van a sujetar, como, sujétense, a los profetas, ahora, vamos a escuchar, a San Pedro, en Hechos, capítulo 2, vamos a buscar, a San Pedro, porque, es la razón, de que nos sujetemos, a esos espíritus, cuál será, el espíritu, de los profetas, cuál es, el espíritu, de los profetas, no saben, si, lo saben, verdad, o bien, lo sabemos, dice, Pedro, que los, que hablaron, de la palabra, de Dios, profetas, fueron, inspirados, con el espíritu, eso, es, precisamente, lo que, quiere, el apóstol, San Pablo, como, él, que nos sujetemos, ese espíritu, santo, de los profetas, que hablaron, verdad, para, que, dice, Hechos, capítulo 2, verso 25, a ver, un hermano, hermana, para, que, este, veamos, cómo, nos va acomodando, nuestro Dios, para, qué quiere, que, tengamos ese espíritu, a ver, mis hermanos, si, adelante, hermano, Saúl, a ver, cómo dice, es el 25, verso 25, ah, perdón, es el 3, 3, 25, sí, 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 amén, fíjense bien, para, qué quiere Dios, que seamos hijos de los profetas, claro, que hijos de Dios, porque los profetas, son hijos de Dios, y nos, ese mismo espíritu, no va a haber otro, no, pues el espíritu del profeta, es uno, el, 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 el espíritu del, de los seguidores de Cristo, son otros espíritus, no, 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 por eso, un mismo espíritu, como dice allá, este, en Efesios, me parece que es 4, 5 y, y, y 4, dice, una misma fe, un mismo Señor, un mismo espíritu, no hay más, los obedientes del Señor, dice, vosotros sois hijos, ¿de quién? de los profetas, y del pacto que Dios, concertó con vuestros padres, diciendo, habrán, en ti serán benditas, todas las naciones, amén, a ver, cómo entienden que seremos benditos todas las naciones, con qué, miren, ahí lo dice, dice, para que seis hijos de los profetas, y nos acaban de decir, que nos sujetemos al espíritu de los profetas, al espíritu santo, de manera que, que, en el espíritu santo, somos benditos, dice, bien clarito, miren, véanlo, lean conmigo, el 25, Hechos, capítulo 3, verso 25, vosotros sois los hijos de los profetas, quiere decir, que ahí está la bendición, desde los profetas, con ese espíritu santo, dice, con nuestro, dice, y del pacto que Dios, nos concertó, con nuestros padres, ¿quiénes son nuestros padres de la fe? Son los patriarcas, Abraham, Isaac, y Jacob, hombres santos de Dios, obedientes, y miren, aquí están los profetas, si alguna persona, les dice, cuál es el primer profeta, claro que Cristo, desde antes existía, pues, tiene todos los títulos, pero aquí, de los que está hablando, el pasaje, ¿quién es el primer profeta, que existió en la tierra? Abraham, es el primer profeta, que registra, la escritura, Abraham, es el, es el primer profeta, entonces, vamos a ver a San Juan, capítulo 6, ahora vamos, con San Juan, capítulo 6, aquí nos enseñan, los profetas, aquí nos enseña, Cristo, por medio de los profetas, porque, nuestro Señor Jesucristo, es inseparable, de los profetas, y nosotros, tenemos que ser, también, inseparables, de los profetas, porque, ellos nos van guiando, en la enseñanza, mande, San Juan, capítulo 6, verso, 45, de estos conocidos, como dice hermanos, amén, amén, ahí, hay nada más, bueno, oiganlo bien, si está bien hermano, miren, si nosotros, somos enseñados, de los profetas, va, a ver un, un, acontecimiento, pero vamos, a considerar, otra vez, dice, escrito, está, en los profetas, y serán, enseñados, todos, enseñados, de Dios, Dios, ocupa, a los profetas, para que nos enseñen, y, ya ven, que vamos recorriendo, apóstoles, y profetas, dice, serán, enseñados, de Dios, así que, todo aquel, que oyó, al Padre, y aprendió, viega, a quien llega, primero, tiene que llegar, con Cristo, como si yo dijera, yo voy a hablar, con el Padre, dice, no, tienes que hablar, primeramente, con el Hijo, no te pases, conducto, vas a hablar, con mi Hijo, ajá, porque Cristo, es el profeta, de profetas, y si, obedecemos, a los profetas, entonces, tendremos, lo que dice, el 45, quien lo quiere leer, cosa muy importante, porque de otra manera, estaríamos, perdiendo el tiempo, aquí sentados, y nosotros, no tenemos, porque yo, en mi persona, yo cuando pasé, por congregaciones, dije, no, si aquí, no va a haber salvación, yo me, yo busco, porque, no voy a estar, perdiendo aquí, tiempo, y todo esto, no, no, quien lo quiere leer, amén, entonces, el Padre, puso a los profetas, para que fueran, enseñados, sus seguidores, de los cuales, somos nosotros, y entonces, como los maestros, ellos nos enseñan, ya, llegando, educados, obedientes, por, como fueron los profetas, ya, llegamos con Cristo, y Cristo, tiene poder, para salvarnos, Cristo, tiene poder, para perdonarnos, por qué, hermanos, nosotros, que Dios conoce, nuestros corazones, pues, debemos de ver, en serio, lo que nos ofrece, el Salvador, lo que nos ofrece, Dios, para que, lleguemos, a la resurrección, el que obedezca, a los profetas, va a alcanzar, la vida eterna, porque, a mí me han dicho, dice, tú crees que, que tu Cristo, te va a salvar, bueno, aquí lo dice, no, no, cuando eras joven, dice, como te divertiste, dándole la carne, al demonio, y ahora, ya vas con Cristo, que te salve, pues, que crees, que te estás creyendo, pues, claro, ya perdieron la esperanza, pero, el Señor del cielo, mandó a su hijo, amado, y te está esperando, o nos está esperando, todo el tiempo, con los brazos abiertos, hermano, al menos, ya muriendo, ya se acabó, pero, el que aprendió, de Cristo, ahorita vamos a oír, a Cristo, San Juan, capítulo 5, verso 45, que dice, vamos a ver, ahí mismo, como dice, mande, sí, a ver, como dice, dice, que está diciendo, que está diciendo, Jesús, no están leyendo, conmigo, es hermoso, verdad, que leamos, y nos demos cuenta, verdad, porque el maligno, nos quiere tener, en las tinieblas, con los ojos, aquí cerrados, pero, demos gloria a Dios, que no nos faltan los ojos, es un gran privilegio, de tener oído, imagínense, habiéramos, nacidos ciegos, y sordos, sordomudos, y como muchas personas, han nacido así, entonces, nosotros, demos gloria a Dios, por tener, los oídos y los ojos, con la finalidad, que ella nos veía, aquí, estudiando la escritura, entonces, vean ustedes, miren, dice, que no vayamos, ni siquiera, a pensar, como lo que dice, allá, este, Jesús, no pienses, ni siquiera, lo pienses, ni tantito, que yo vine, a abrogar la ley, eso lo sabemos, verdad, donde está, San Mateo 5, 17, aquí, también, dice, lo mismo, dice, dice, no, penséis, que yo, tengo, que acusar, Dios, no, 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 acusa, no, su, su atributo, de Dios, no es acusar, él, tiene sus, profetas, para que nos, califiquemos, si vamos, con ellos, en, a la par, o, todo es desviado, porque aquí, está, miren, no, penséis, que yo, tengo, de acusar, delante, del padre, hay, quien acusa, es Moisés, ay, Dios de los cielos, cuidado, con ese profeta, Moisés, hermano, mis respetos, hermano, con, todo, la, el amor, de nuestro Dios, merecen respeto, dice, ahora, sigue diciendo, si, dice, ah, pero voy a acabar, lo voy a, el recorrido, no, penséis, que yo tengo, de acusar, delante, del padre, hay, quien nos acusa, os, os, acusa, Moisés, hay, quien nos acusa, Moisés, en quien, vosotros, esperáis, hermano, si, porque, está hablando, Jesús, personalmente, dice el 47, y si a sus escritos, no le crees, como vas a creer, a mis palabras, y acabamos de leer, que todos serán enseñados, de Dios, por medio, de los profetas, y uno principal, es Moisés, por eso dice, que si, a sus escritos, no le crees, no llegamos, a Cristo, dice, pues no vas a creer, en mis palabras, así lo está diciendo, por eso, porque, el verso, dice, si, me parece, que me pasé, el 46, porque, vosotros, creyereis, a Moisés, creyereis, a mí, porque, de mí, escribió, él, a ver, si, nos preguntamos, o nos preguntan, oiga, le voy a hacer, una pregunta, a ver, dígalo, Moisés, fue cristiano, ah, no, que le pasa, a usted, si, Cristo vino a nacer, en el año 26, no, en el año 4, antes de que se, completaran los 4 mil, y predicó, ya tiene más, de, dos mil años, como cree, que Moisés, va a ser cristiano, no, quien le está enseñando, no, pues por ahí dice, no, pero la escritura, a quien le va a creer, a la escritura, al hombre, a ver, a ver, aquí está, dice, porque, si vosotros, creyereis, a Moisés, que, vas a creer, en mí, porque, de mí, escribió, en Moisés, fue cristiano, vamos a reafirmarlo, Génesis, capítulo, 49, a ver, vamos a ver, a ver, léalo, por favor, léalo, por favor, léalo, por favor, hermano, hermano, Shiloh, los pueblos, y de los cuales, somos nosotros, honra y gloria, le demos, a nuestro Padre, Celestial, por tener, ese grande, privilegio, de heredar, la vida eterna, hermano, lo hermoso, que nos da vida, y, tenemos tiempo, de arrepentirnos, eso es lo que quiere, nuestro Dios, de arrepentirnos, siendo yo el primero, verdad, y sigamos, el camino, que nos conducen, los profetas, de Dios, hermanos, pues esto, ha sido, la predicación, y, este, seamos fieles, al Señor, como dice, la palabra de Dios, nos espera, un grande, regalo, que quiere decir, un gran, galardón, verdad, para los seguidores, obedientes del Señor, que el Señor, nos siga bendiciendo, paz a vosotros, do salve, nos siga bendeciendo,